Estamos, en fin, contentos aquí en la Expo Trebol, el segundo año que estamos participando y estamos llevando el gran campeonato de Cennepol. Este es un ejemplar, realmente un ternero, tiene apenas 12 meses, pesa 580 kilos y tiene un futuro brillante para la raza y como digo, estamos felices de haber conquistado el trofeo. Y justamente nos decía que tiene apenas 12 meses y ya se alzó con este. ¿Cuál es el secreto de por ahí que tiene la estancia para lograr este objetivo? Sí, realmente siempre depende de la genética, ¿verdad? O sea, este ejemplar tiene un padre que es australiano, un toro que ganó el gran campeonato en la BIF Australia 2018. O sea, la exposición en Australia se hace solamente cada tres años. Y el 2018 ganó el padre de este toro, ¿verdad? Que es el Falle Star 601. ¡Fentacular! Y de por ahí, ¿cómo se preparan para las siguientes exposiciones? ¿Es la única categoría que va a participar de parte de la estancia? No, vinimos con dos razas. La raza Belmond Red, que es una raza australiana también, donde trajimos dos ejemplares. Y también esta es la raza Cennepol, ¿verdad? Que también participamos. Ganamos el gran campeonato en macho, en hembra en Cennepol, en macho en Belmond Red. También, aparte del Belmond Red y el Cennepol, que son dos razas, hemos traído un compuesto que lo desarrollamos en San Pedro Camanduyú, que se llama Genética 4x4, el todoterreno paraguayo y sanpedrano. Viene un poco el nombre porque lo desarrollamos en campos muy deficientes, en fósforo de San Pedro Camanduyú, y decimos que si estos animales se desarrollan bien en un campo marginal, como son los campos naturales de San Pedro, pueden desarrollarse en cualquier parte del país, o sea, son un todoterreno, ahí viene el nombre. Justamente, como le venía mencionando, consultando, ¿este es el único ejemplar que reúne las características propiamente dichas, o existen otras dentro de la estancia? No, o sea, somos criadores también, como dije, de estos tres biotipos animales. En Cennepol tenemos muchos animales, ¿verdad? Tenemos varias hembras, entonces vamos seleccionando los mejores y cruzando con Genética Australiana, que en este caso, como estaba diciendo, su padre fue gran campeón en la VIF Australia 2018, y me gustaría que vean la musculatura, que presenta este animal, ¿verdad? Para la raza Cennepol, realmente es un animal increíble. Y esto también da el pie a que la estancia pueda participar activamente de otras competencias, de otros juzgamientos, por decirlo así. Es así, o sea, estamos, desde el año pasado empezamos a competir en los diferentes, en las diferentes expos. El año pasado tuvimos la Expo Canindeyú, estuvimos en la Expo Norte, estuvimos en la Expo Amambay, también hemos venido acá a la Expo Trébol y, por supuesto, en Mariano Roca Alonso, y olvidé decir, en la Expo Guaira. Y este año de vuelta estuvimos en los dos lugares que ya asisté, o sea, Canindeyú, Asunción, o sea, Mariano Roca Alonso, Expo Trébol, después vamos a la Expo Norte. Y por último, ¿cómo ve a la producción ganadera regional? Bueno, aquí hay una gran ventaja tiene el ganado en esta zona, en esta zona por el hecho de que el suelo es muy rico en fósforo, hay mucho menos de estos parásitos como lo tenemos en la región oriental del Paraguay, o sea, por el clima que es caluroso y seco, allá tenemos caluroso pero húmedo, entonces eso favorece el desarrollo del parásito, que es algo que le estresa mucho al ganado. Espectacular, muchísimas gracias por sus palabras y muchas gracias, un gusto haberlo tenido para la RCC. Bueno, muy amable por estar acá y felicitaciones por la presencia, muchas gracias. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.